Money in the bank Money in the bank, a lot of money in the bank Quien se cree digno como para gobernarme Su puesto de gobierno, por supuesto pa' robarme La tiro con fuero clavando un ida a madre Solo se postula pa' que sea intocable El pobre vende drogas y no, no sobrevive La autoridad ha hecho su vida imposible Si no alcanza, no alcanza, pero que no se olvide Lo que se hace en la oscuridad, después será visible A lot of money in the bank A lot of money in the bank Check it out A lot of money in the bank A lot of money in the bank Check it out A lot of money in the bank Yo sé yo, guacho, solo veo que se ve jodida Desde México, Argentina y toda la región latina Los grandes no pisotean, las opciones se escatiman Los chamacos venden droga porque no ven más salida No hay saliva pa' tragar, gente adormecida Entre gases y pantallas, tanta mierda comprimida O si no se alimentan, no se escupen desde arriba Y enfriamos todos juntos al matadero que la vi Pero que esta es la energía pa' revertir el mal sueño Y la alegría de las cosas que nunca tuvieron dueño No sabías de los muchos que siguen poniendo el cuerpo Para pintar el futuro que le pate y sigan negro A lot of money in the bank Son las sombras del poder Check it out Son las sombras del poder Que se yo, güey, solo sé que no he senado Como esos senadores, como esos diputados Como presidentes con dientes bien afilados Con mal del cuerpo por pinches atascados Miles de millones se roban los cabrones Compran sus mansiones y lo guardan en colchones Luego yo no fui, yo no sé, ya se perdió Alguien se lo clavó, pero ese ya se nos peló A lot of money in the bank 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 Check it out A lot of money in the bank A lot of money in the bank A lot of money in the bank Call me money in the bank A lot of money in the bank A lot of money in the bank A lot of money in the bank Money in the bank ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.